Eres una persona muy acusada, esa es una drogadicta, esa es una cuernera, le pegó cuernos al esposo, le fue infiel, ese es un jugador, ese hombre es un vago, no trabaja. Trajeron la mujer adúltera a Jesús, agarrada en acto de adulterio, ella estaba en acto de adulterio, y Jesús dijo, de los que están aquí, que tire la primera piedra el que no haya pecado, todos hemos fallado, sin embargo vamos a concentrarnos en qué le dijo Jesús al final de su discurso a esta mujer, ¿quiénes te han condenado? Y ella dijo, ninguno Señor, le dijo, vete y no peques más, deja tu vida de pecado, el Señor quiere tocarte, bendecirte, transformarte, liberarte, acéptale como Señor y Salvador, y verás cómo la transformación llega a tu vida, que el Señor te bendiga y te guarde.